Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, yo ya estoy un domingo más aquí con todos vosotros, tenía muchas ganas de volver. Y bueno, hoy os traigo un vídeo súper especial. Hoy vamos a probar todas las acuarelas metalizadas de la marca White Nights o Noches Blancas de San Petersburgo, que ya sabéis que me encantan. Y además os enseñaré un set nuevo de acuarelas pastel de edición limitada, que bueno, salió hace algunos meses pero todavía no os lo había enseñado. Antes de comenzar decirte que también me puedes seguir por mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí. Y todos los materiales que vais a ver en este vídeo pues los podéis encontrar en mi tienda online, que la vais a tener abajo en la cajita de información. Así que pues nada, desearos que os encante el vídeo y no me rollo más. Y entonces ahora sí, ¡empezamos! Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a hacer review de estos dos productos. Primero, la paleta que ha sacado nueva la Sakura Noche Blanca de New Spaya Palitra, las White Nights. Y esta es una serie límita de la que ya nos viene pues la cajita de metal con todos los colores pastel disponibles de la marca. Y también aquí os quería enseñar los godets sueltos en tonos metalizados, ¿vale? Que esto aún no lo habíamos visto. Así que pues si queréis empezamos por los godets sueltos y vamos a ver qué tal pigmentan. Tengo un montón de ganas de probarlos. Lo primero os voy a presentar los colores que tiene la marca. El primero es oro inca, oro azteca, oro antiguo, cobre, bronce, plata oscura o profunda y plata clara o luminosa. ¿Vale? Entonces pues nada, vamos a empezar a abrir estos caramelitos. Esta es la mejor parte, la verdad. Y tengo mucha curiosidad porque yo de los colores de esta marca, los godets metalizados no los he probado nunca. Y la verdad que me da bastante curiosidad. Tengo muchas, muchas ganas de probar la cremosidad que tienen y todo. Bueno, pinta muy bien. Fijaros, se ven muy luminosos. Bueno, ya sabéis que por aquí tenemos toda la información, ¿vale? De las acuarelas en sí. Vamos a ir ahora con este. Ya sabéis, chicos, que estos godets los podéis encontrar en mi tienda online, ¿vale? Que os los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y vendo los godets sueltos, por si los queréis adquiridos. Se ven, la verdad que muy, se ven como esta marca tiene los godets, ya sabéis, en plan, muy jugosos. Muy jugosos, con mucha luminosidad, seguro que son muy pigmentados. Ya sabéis que esta es una gama profesional de acuarelas y eso siempre se nota. Para mí, pues mi preferida. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis ya. Perfecto, pues así se verían los godets. La verdad que se ven súper, mega luminosos. Os voy a acercar, por ejemplo, este para que lo veáis. Fijaros. Tiene muy, muy buena pinta. Así que vamos a empezar a probarlos, por Dios, por Dios santo. Perfecto, pues vamos a empezar ya a probarlos. Vamos a ver, que esto va a pigmentar una barbaridad. ¡Wow! Se ven bastante. Creo que la cámara nos aprecia. Luminoso. Sí. Bueno, vamos a dejar que se seque. Voy a probar todos y vamos a dejar que se seque bien. También deciros que si queréis que, como siempre, ¿no? Se vea más pigmentado, más concentrado, pues hay que incidir un poquito más aquí. Fijaros. Este me gusta mucho, mucho. Mucho, muchísimo. Voy a incidir un poquito más en el primero. Pues vamos a ir probando todos, a ver qué tal. Bueno, bueno, vamos avestir el cosmo. vale pues ya se han secado y como veis y como yo sospechaba quedan muy pigmentadas lo bueno que fijaros pasáis el dedo y no mancha nada y eso que son metalizadas eso que son metalizadas es que esta marca de verdad nunca defrauda os voy a enseñar más de cerca para que veáis los tonos increíble o no colores muy pigmentados colores muy vibrantes y pues muy metalizados o sea que nuevos favoritos metalizados vamos a hacer ahora una pequeña prueba de opacidad porque lo que sí está claro que va a haber algunos colores que cubran más que otros de todas maneras eso viene pues en la información de los godets marcado con un marcador permanente yo esté primero creo que va a ser el menos cubriente este es digamos el menos corriente como estáis viendo aunque le demos verá si le damos una segunda capa o más más condensado quizá cubre más pero como veis es el menos cubriente vamos a este segundo es un poquito más también tenemos que ver el resultado cuando se seque este es mucho más cubriente evidentemente ninguno va a ser súper cubriente porque estos son acuarelas aunque ya sabéis que las acuarelas pastel cubría mucho si os acordáis fijaros mira este cubre un montón vamos a dejar ahora bien 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 que se seque para pues es tener un veredicto me encanta vamos me la vais a ver utilizar muchísimo y este último yo creo que tampoco va a ser tan cubriente este tampoco es tan 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 cubriente muy bien pues vamos a dejar que se seque bien para que veamos el resultado bueno ya se ha secado y he alargado un poquito más la línea para que veamos la diferencia entre lo que no está pintado y lo que sí entonces pues hay algunos colores evidentemente que son menos cubrientes yo diría que el inca gold si el inca gold y la plata la plata más clarita la plata clara si aún así cubren bastante teniendo en cuenta que estos son acuarelas yo diría que estos tres colores de aquí son los que más cubre si yo diría que sí y y pues nada fijaros fijaros que todos los tan metalizados tan bonitos los destellos que tienen la verdad que me encanta bueno y ahora vamos a pasar a el set de edición limitada bueno aquí tenemos el set de edición limitada ya sabéis que lo que ha hecho white knight es sacar una cajita que no vendía anteriormente o sea una caja solamente dedicada para todos estos colores pastel vale entonces este se incluye todos los colores pastel de esta marca son 18 godet enteros vale una edición especial con esta cajita que la verdad que es muy mona así plateada mucho así que vamos a abrir para vale muy bonito muy como no sé me gusta que tenemos esta parte de aquí de mezclado y aquí pues todos los colores todos todos un apple flash ocre dunas peach cora rosa cuarzo pimpeoni magnolia lavanda lila azul celestial azul real mocha marrón menta verde cálido marengo y gris perla ya sabéis que yo antes pues vendía luego de sueltos en mi tienda pero ahora los voy a empezar a vender así vale dar pero de todas maneras daros cuenta que una edición limitada y quizá pues me quede sin existencia aún así hay algunos colores todavía sueltos creo que hay tres tonos si creo que hay alguno bueno creo no hay hay algún gode suelto por si también estáis interesados y nada sabéis esta parte pues súper fácil eso esto lo quitáis de aquí y ya podréis quitar el gode vale la verdad que es muy cómodo y estas cajas metalizadas pues están muy apañadas no voy a probar esto joder porque ya sabéis que hicimos un vídeo en mi canal bueno dos vídeos donde probamos los tonos pastel que os lo voy a dejar por aquí por si queréis ver toda la review vale pero no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros este set por dentro que tiene muy buena pinta y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado ya veis que son unas acuarias súper pigmentadas y preciosas y seguro que la vamos a utilizar muchísimo aquí en el canal que tengáis una gran semana adiós adiós